Trolli, podemos ir a jugar ya No, estoy trabajando ¿Puedo ayudarte? No, porque todo lo que tocas lo rompes ¡Jope! ¿A dónde vas? Voy a comprar algo, pórtate bien, ¿eh? Vale ¿Pero qué? ¡Ya no he sido! Sí, te entiendo, Trolli A mí también me da mucha rabia cuando las cosas se mueven solas ¡Suscríbete al canal!